No olvides este viernes 22 de septiembre poner un vaso con agua con canela y arroz bajo la energía de la luna, y te vas a sorprender con la cantidad de bendiciones que llegarán a tu vida. Este viernes tenemos una poderosa luna creciente, ideal para que tu dinero crezca y se multiplique. Así que el viernes por la noche antes de irte a dormir, vas a poner en un vaso con agua, un puñado de arroz y una ramita de canela. Déjalo toda la noche donde pueda recibir la energía de la luna, y no olvides retirarlo al día siguiente antes de que reciba los rayos del sol. En la mañana del sábado lava tus manos con esa agua llena de abundancia, y mientras lo haces repite. Así como crece la luna, mi dinero se multiplicará setenta veces siete. Declaro que a partir de hoy la abundancia y la prosperidad son mis aliadas, y el dinero fluye en mi hogar de forma infinita. Dinero como arroz, dinero como arroz, dinero como arroz. Finalmente deja que las manos se te sequen solas, y el agua, el arroz y la ramita de canela los desecharás en una planta. Te sorprenderás con todas las bendiciones que recibirás en los próximos días.